Y la palabra, la diputada Zóer Elzucaría. Gracias, Presidente. Mire, nunca fui más consciente de estar discutiendo una norma que nace ya siendo impracticable. Es una letra muerta. Los presupuestos son la ley de madres, son el norte de un gobierno, es la hoja de ruta, como lo dijeron muchos diputados, pero está en manos de un Presidente que no cree en los planes económicos, son sus dichos. Entonces, basándonos desde ahí en adelante, ponemos en duda ya de por sí la legitimidad y la intención de enviar este proyecto de presupuesto a esta Cámara. Y luego completa el Presidente de la bancada oficialista diciéndonos que la economía la maneja quien gobierna, eso tenemos que entender la oposición. Entonces le pregunto al Presidente de la bancada oficialista y al Presidente de la Comisión de Economía que nos trajo a este debate y de presupuesto, ¿por qué entonces se basa este proyecto en una inflación del 29%? ¿Por qué se basa en un dólar de 102,40 pesos? ¿Por qué se basa en un aumento del PBI del 5,5% cuando hoy el PBI cayó 12 puntos en Argentina? Y es más, este 2020 el déficit cerrará en un 560% en nuestro país. Entonces, ¿esta ley qué es? ¿Un nuevo relato de los Fernández? ¿O en qué nos estamos basando para discutirla? Esta falencia de este presupuesto genera inestabilidad, inseguridad y desconfianza. ¿De quién? De todos nosotros y de la ciudadanía, que espera certezas para saber cómo vamos a salir de la pandemia, de la crisis social y aún más de la incertidumbre económica. No se puede avasallar las instituciones, no se pueden avalar las tomas de tierras, no se puede atropellar la propiedad privada, no se puede buscar impunidad cooptando la justicia, no se puede aumentar la presión tributaria, no se puede seguir avalando la inflación, no se puede avalar proyectos como el nodio, no se puede permitir que el jefe de gabinete pueda modificar las partidas presupuestarias a su discreción, no se puede. Esa no es una Argentina viable, ese no es el país que es con todos. De hecho, el presidente de la bancada oficialista también hace unos días nos dijo, yo no le aprobé al presidente Macri un presupuesto. Y desde que comenzamos esta discusión, la bancada oficialista nos pide a la oposición que acompañemos, que seamos una oposición responsable. El gobierno del presidente Macri gobernó en minoría y esa era la oposición responsable. Lo que no puede comprender este gobierno, señor presidente, es que gobernar es administrar, no es militar, no es ideologizar a la ciudadanía. Gobernar es administrar. Algunas consideraciones que salen del presupuesto y que surgen con mucha preocupación. El gasto público va a crecer no solamente por la inversión social, sino porque crean 3.600 nuevos cargos públicos. 3.600. ¿Estamos hablando de crisis económica? ¿En base a qué se crean 3.600 nuevos cargos públicos? Habíamos disminuido en el gobierno de Mauricio Macri a 7.3 cargos públicos cada 1.000 habitantes. Cristina Fernández de Kirchner cerró el 2015 con 8.3 cargos públicos cada 1.000 habitantes. Y este gobierno ya incrementó a 7.5 cargos públicos a este mes de octubre, apenas un año de asumido. En las áreas de gestión se ven beneficiadas viviendas, es cierto, que la convirtieron en ministerio. Pero por un lado convierten al ministerio de vivienda como una necesidad del Estado de llevar soluciones habitacionales a la ciudadanía. Y por el otro lado avalan tomas de tierras, es decir, enfrentan ciudadanos contra ciudadanos. ¿Para qué se incrementa la partida presupuestaria? ¿Para qué se crea un ministerio? No está nada claro en este gobierno. Y seguimos más con otra incongruencia. ¿Se descuenta o disminuye el 23% de la cartera del Ministerio del Interior? Nada. El ministerio que las provincias evaluamos las políticas públicas. 23% menos. Sigo con otra perlita. El Ministerio de Trabajo va a disminuir el 16% de sus ingresos. Con una desocupación del 14% en Argentina y 4 millones de desocupados. ¿Sabe cuánto va a alcanzar el fondo desempleado para el año que viene? Solamente al 10% de los desempleados argentinos. Otra perlita. Desarrollo social disminuirá el 11%. Es decir, hoy, que uno de cada dos argentinos es pobre y con 9 millones que cobran el IFE, el IFE no está presupuestado para el año que viene. ¿Cómo vamos a hacer frente a esa contención social que necesitamos? La alta presión tributaria, señor Presidente, en Argentina hay 28 impuestos y pretenden crear más impuestos. ¿Cómo se incentiva la economía así? Que alguien me explique. O salvo que volvamos a leer el libro Es la economía estúpido. Porque algo no funciona. Ni para el Ministro Guzmán, ni para el equipo económico. Le decía que hay 28 impuestos nacionales. Hay una presión tributaria tan alta junto a un gasto público que es igual a la de los países en desarrollo. Pero evidentemente Argentina no está entre los índices de los países en desarrollo. Se pretende crear aún más impuestos. Pero en realidad lo que se está asfixiando es la matiz productiva de la Argentina. Es la cultura del trabajo. Es la generación de empleo. Mire, es tanto el sesgo anti-exportador que tiene Argentina en este gobierno que se va a incrementar el 200% la brecha cambiaria para el agro. Se va a modificar negativamente el incentivo. Ya se modificó por ley a toda la economía del conocimiento. Esas inversiones se van del país. Esas fuentes de trabajo ya se fueron. Emigraron, dejaron a Argentina. Va a haber más burocracia. Ya hay más burocracia para los exportadores y hay precios de referencia. Cosa que nos habíamos olvidado. Y hay posiciones arancelarias bajo licencias. Cosa que no ayuda ni beneficia a la economía. Y hay dos mayores injusticias que no quiero dejar y rápidamente las paso, señor presidente. La deuda con nuestros jubilados. Había certeza. Había una ley. Sí, había una ley. Este gobierno la modificó. ¿Y sabe qué? Perdió el jubilado argentino el 8% de sus ingresos. Ya termino, señor presidente. La canasta básica de un jubilado es de 49.614 pesos. Lo dice el defensor de la tercera edad. Esa es la gran deuda que va a tener Argentina junto con la ley de salario mínimo vital y móvil. ¿Sabe cuánto es hoy, el primero de octubre? 100 dólares. El salario de jornada completa de un trabajador argentino. El gobierno de los trabajadores tiene una deuda enorme con los trabajadores. Y dentro de un mes será 20.000 pesos. Es decir, 100 dólares. La comparativa con la región más pobre. Y en la historia de la Argentina no se ha visto tamaño de desigualdad. Por último, y para hablar solamente de mi provincia, dos cosas. Seguimos necesitando que el subsidio al transporte sea federal. Agradecemos las rutas 9 y 36, que son una extensión de las obras que se han comenzado con el gobierno de Mauricio Macri. Y por último, también agradecemos las partidas para la fuerza de seguridad, porque la seguridad y la inseguridad es un deber de todos. Y no es una sensación. Señor Presidente, errar es humano. Perseverar en el error es diabólico. Muchas gracias. Gracias, diputada.